¡Gracias! 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 Tú me dices que lo siento y tú mueras por mí Si esta tarde no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Esta tarde se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me cierres y no puedes ser fiel No, me dejaste mal en el alma, solo y triste mujer No, te pienso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, no te mira pues que pasanera Mentirosa, no importa que del norte mueras Mentirosa, no importa que del norte mueras Vives bailando reggaetón, no, y no te importa para nada Lo que siento acuerdos son, solo te importa pantalón, no Y si te notas desde luego, tu magnífica intención En verano es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí es fácil Es que la vida es algo que yo te hice, solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres, no puedes ser fiel No, me dejaste mal en el alma, solo y triste mujer No, te pienso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, no te mira pues que pasanera Mentirosa, no importa que del norte mueras Mentirosa, no importa que del norte mueras Tu me dices que no sepa y te mueras por mí Si es que la vida no te gusta, no te cerques así Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mentirosa, quieres que el amor me muera Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mentirosa, no importa que del norte mueras 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 ¡Gracias!